¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Ya tenemos a los ocho invitados para la liguilla final del fútbol mexicano. Rayados de Monterrey fue el último que llegó. El Santos, el León, el América, el Tigres, el Necaxa, el Querétaro, ya estaban listos. Monarcas Morelia consigue su pase con la derrota de Cholos de Tijuana, y a final de cuentas, Rayados de Monterrey vence al Atlas. De esta forma, está la fiesta grande del fútbol mexicano que arrancará a media semana. Guadalajara, cinco torneos sin clasificar. Cruz Azul y Puma se quedan ampeados en el camino. La noche en Guadalajara fue emotiva. El minuto de silencio, los aplausos a Jorge Vergara. El adiós de Carlos Salcido, vistiendo la camiseta del conjunto de los Tiburones Rojos. Un gol de portería a portería de Toño Rodríguez, aprovechando que jurado andaba al ataque. Alan Pulido, que hace un par, y con doce goles, junto con el argentino Mauro Quiroga, líder de goleo en el fútbol mexicano, primer mexicano, desde hace ocho años, cuando lo había sido Ángel Reina. Un América que descansó en esta semana, y así las cosas escritas en el balompié mexicano. Mientras tanto, en ascenso, fenomenal bronca en el encuentro entre Zacatepec y Atlante, donde Zacatepec elimina los potros de hierro, y va a la final de la división de ascenso, contra el equipo de los alebrijes de Oaxaca. En el fútbol internacional, nadie para a Raúl Jiménez en la liga premier, anota gol del gol Berhampton en la victoria sobre el Bormund, y de esta forma continúa creciendo. Chocchi Lozano, responde con un cabezazo de gol después de un travesaño de Insigne, en el empate del equipo del Napoli, segundo gol, que anota en el fútbol italiano Chocchi Lozano. Brillante, brillante fue la asistencia de Héctor Herrera en el gol del Atlético de Madrid frente a Granada, y Héctor Herrera, paulatinamente, va ganando la titularidad con el equipo de Atlético de Madrid, donde en la rama femenil, Charlín Corral, anotó un doblete en la victoria de las damas. Y vaya espectáculo en la Plaza de Toros, México, más de cuarenta y dos mil espectadores, el lleno histórico en un partido de tenis, sí, Federer, su majestad, rindió una gran actuación al pueblo mexicano, derrotando al alemán Zverev, pero de todo, de todo, de todo, dejando la grandeza que tiene como tenista, como ser humano, y como un gran profesional, inolvidable, resultó la visita a Roger Federer, mientras que melancólico, triste y solemne, fue el adiós a Jorge Vergara, en la cancha del estadio Acrón, donde se dio un magno homenaje, una misa, reunión de grandes figuras y exjugadores y presentes, para dar adiós al magnate. Hasta pronto, en el Ángel Metropolitano.